Si, llegando al río Ituri, EP Ahora para empezar Una de esas historias de Sistenita Que ustedes ya saben, ya lo saben Dice así No puedo quedarme hablando, ya no hay tiempo que perder Caminar es el descanso, en los días que hay que correr Con Lebley, reproducción para engendrar El hijo pródigo que muchos quieren volver a escuchar Mucho mejor, el personaje sobre la persona La cadencia sobre la manera de hablar Y es que no hay más que carne y hueso Y una pasión en coma Comparado con historias mucho más allá de un tag Donde empieza uno y termina el otro Pregúntale a los astros, dile a los ministros Cada cual tiene su versión, hágase la suya Con escombros del saber que cayeron como lluvia Enmascare al desenmascarado Y se encontrará con lo que nunca se ha buscado Persona a personaje, inusual binomio Ni uno ni otro se han sanado en un manicomio Cause I'm trying to do what I love Cause I'm trying to do what I love I love what I do Cause I'm trying to do what I love Cause I'm trying to do what I love Angelito ayúdame, sistema no puede más Quiero un poco de verdad contra la falsa amistad Se baja de un escenario y ya es otra persona Tú te crees que yo soy yumbo que siempre debo dar más Ningún supermercado tiene esta variedad El aceite con el agua que no se puede mezclar Química básica, distinta densidad El carnet tiene un nombre pero el otro suena más casual Más que rapero, actor de la Grecia clásica Interpretando en los anfiteatros una sátira Regla del entretenimiento, no se queje Que usted eligió esta vida sin tener quien lo aconseje Piensa, sistema piensa, ¿qué vas a hacer ahora? Con dos almas en una, así que ninguna sirva Combo promocional, con el que yo salí pa' atrás Pero aquí no hay cernac para el negocio emocional ¡Cos I'm trying to do what I love! 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 ¡Suscríbete al canal! La gente dice que estoy loco pero estoy más cuerdo que todos ustedes juntos Póngale punto a la discusión que mi visión solo se expandió Hago más zen de una manera distinta de todas sus pintas así que no mientas gente Vente que tus maneras se quedan extintas El sistema devuelta al negocio pa' los reacios que no creyeron en esto Con el golpe del bajo se van al espacio Demencia mi beneficio creativo 24-7 el rap logra ser mi oficio Stanley Kubrick en el track somos dos psicópatas con hacha en manos Persiguiendo falsos sin cesar Sin extremidades te lo digo no hay mano Esquizofrenia cruza el océano contextos insanos Tell it yeah, 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 tell it yeah Se posen en los postes de la luz. ¿Será el momento acaso de que te ilumines? La historia fue un fracaso para el humano y su virtuo de parcial esclavitud. Porque la máquina decide. No existen los caminos del destino. El futuro está más cerca de lo que te dice el tino. Por el momento tengo miedo de que mis sobrinos crezcan en un mundo más cruel del que yo he conocido. La respuesta era más almas y menos armas. Aunque las armas las crea la humanidad. La musa de la esperanza ha perdido la confianza y se cansa. De repetir la misma obviedad. Ten cuidado con los químicos del aire. Y mucha precaución con el suelo donde pisas. Lo terrible es que eres tu propio alcaide y lo que aprendiste es un espejo que se hace trizas. Salir de los mercados, hacer caos para hacer que el caos se consolide. Caos se consolide. Salir de los mercados, hacer caos para hacer que el caos se consolide. Caos se consolide. Salir de los mercados, hacer caos para hacer que el caos se consolide. Caos se consolide. Salir de los mercados, hacer caos para hacer que el caos se consolide Tener libertad suena divertido más Todavía bajo el alero del poder establecido La vida se alarga de un modo artificial Pero lo mental se muere a una muy torta edad Helicópteros nocturnos siguen la verdad Y la verdad no sé quién la puede aportar Si nunca estuvo en los flyers gastados Ni en los terrenos partidos Ni en los satélites que se han lanzado Mi código de barra me delata No sé más que ojalata y ahora me quieren reciclar Educado como desecho industrial Manufactura barata solo de fines comercial Es tal como yo lo pensaba Está prohibido pensar a menos que se hay nada Desafortunadamente sus planes se van al suelo Voy por el primer lugar, no por el premio de consuelo Salir de los mercados, hacer caos para hacer que el caos se consolide Caos se consolide Salir de los mercados, hacer caos para hacer que el caos se consolide Salir de los mercados, hacer caos para hacer que el caos se consolide Yo no conseguí ver libertad, a decir verdad si de algo sirve Yo no conseguí ver libertad, a decir verdad si de algo sirve Si de algo sirve Oh yeah Hola, soy Sistemita Voy a dejar unas cuantas cosas claras aquí P-R-S Vamos con la primera Quiero ser muy poco extenso Empezaré por la P porque me tiene tenso Política ya no hace diferencia Entre izquierda o derecha si comparten la misma esencia Por eso no hay coincidencia Que Bachelet y Pinochet rimen Borbo ni Cortázar timen Me diste risa cuando fuiste comunista Queriendo cambiar el mundo si son todos los mismos fascistas Camilita lo demostró Peleó contra la gordijo y en día se le unió Pantos de la mano y nos vean la cara Haciendo chanchullos Cuando creías que peleaban Pereyoma se sigue robando el agua Rieselbergue de Jacósen en aguas ¿Y quién lo que hace el resto? Simplemente lo apoyan, le sacan fotos sonriendo Y la gente se olvidó Política, religión y sociedad P-R-S baby Política, religión y sociedad P-R-S baby Tírame tu eslogan, yo lo pienso vacilar Niégame la entrada al cielo, yo nunca pensé en entrar Di que mi música no vende, yo igual hago sonar Y aquí está R por religión para cristianos, evangélicos Mormones, musulmanes, ortodoxos y jacídicos En el cielo actual revisan tu línea de créditos Cogí inédito, te venden salvación y fe en fascículos He pensado seriamente Poner una iglesia Excelente negocio si lo aprecian El precio se cobra con el merchandising Icy, que la hicimos compa y super easy Me parece bien que tengas una guía espiritual Pero no se la expurques a las fuerzas, a los demás Eso me lleva al siguiente tópico Hay mucha monja con deseos eróticos Cada loco anuncia su apocalipsis Y obtiene seguidores y lo sume en su psicosis Y no pienso como tú, tendré un castigo infernal Después el cínico reza por el entendimiento y la paz mundial Política, religión y sociedad PRS baby Política, religión y sociedad PRS baby Tírame tu eslogan, yo no pienso vacilar Niégame la entrada al cielo, yo nunca pensé en entrar Di que mi música no vende, yo igual hago sonar Y aquí está Dando pelea a los del mundo Para terminar, tiro las S de sociedad Sepan que Chile es un experimento a nivel mundial Por eso extranjeros se asombran Por AFP y PC dirigidos en las sombras Ya no hay becas, solo hay créditos Por cierto con bastante interés Y es porque salud y educación no son derechos básicos Deberíamos morir solo conociendo lo mínimo Agelín y Luchy y Polman Son nuestros jefes, somos manos de obra Chile sigue siendo dictadura del padrón Así que gracias internet, sin ti no habría su versión Caminas inocente por las calles Sabiendo lo general, pero nunca los detalles No te preocupes, mira tele de antena Y su basura, su programación nunca va a ser buena Política, religión y sociedad Ah, PNRNC baby Política, religión y sociedad Ah, PNRNC baby Mírame tu eslogan, yo lo pienso vacilar Niégame la entrada al cielo, yo nunca pensé en entrar Di que mi música no vende, yo igual hago sonar Y aquí está Dando pelea a los del mundo Ok, otra de esas historias Interwine, sistemita Santiago, Tucson, Arizona Igual y ritmos en la zona Yeah Let me take a 60 to touch upon a premise My foundation, hop hip, stop, don't grimace Different strokes, different hopes Close observation, microscope Can you do this and not be from the streets? Don't let the lines flirt Credit, reality, BSL, be creative Best thing for the culture But if you spit, dead meat Best thing for the vultures And if it pays, don't lose your ways The soul is the only way out of the maze Es que la fama te cambió y ni siquiera te cruzaste La amistad con el dinero no se junta, no Everybody thinks you're dope, but I don't Cambiaste la ropa usada por chaqueta Gucci Cambiaste tu actitud por la tendencia flashy Cambiaste tanto que nadie te reconoce Ahora tienes solo fans y seguidores Y solo por poses Ojo Critico la forma, no el fondo Cae hondo El que se le va de donde viene Cuando ya llegó Decías una cosa Terminaste haciendo lo contrario Miraste el buen consejo Con tus ojos de adversario Sí Nos parece lamentable Te están sacando las tajadas Pero con un sable Es que en tu arranque de artistilla Te quedaste ciego Y tu cuenta bancaria aumenta Junto con tu ego Ganaste el amor del dial Y el repudio del melómano Si la fama fuera sexo Tú serías nifómano No hay razón para imitarle Si me vuelvo como él Autorizado para dispararme ¿Qué pasó compadre? Es que la fama te cambió Y ni siquiera te cruzaste La amistad con el dinero no se junta, no Everybody thinks you're dope, but I don't ¿Qué pasó compadre? Es que la fama te cambió Y ni siquiera te cruzaste La amistad con el dinero no se junta, no Everybody thinks you're dope, but I don't You used to be a cool cap Chasing freestyle rap But somehow got a head Made your ass fall flat Dug your own grave Back then on instant trap You must have gone through some things Can't see past the glare of your chains Your material so holds the center For grips all attention Then sends them in the wrong direction Guess life does have a prize Commercialize to advertise Prices rise high By the cost of debuts Every inch you step up You forget about your roots All day running your mouth Yet the weakest of our crew What to do before we're through Time for a one-on-one Can we make a truce? Everything's been sampled Now it's time to break the loop, what? ¿Qué pasó compadre? Es que la fama te cambió Y ni siquiera te cruzaste La amistad con el dinero no se junta, no Everybody thinks you're dope, but I don't ¿Qué pasó compadre? Es que la fama te cambió Y ni siquiera te cruzaste La amistad con el dinero no se junta, no Everybody thinks you're dope, but I don't ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó? Oye, oye, oye No coge a la final el dinero Con unos amigos pa' explicarte ¿Qué pasó compadre? Buena, buena Ya me voy Sí Dualidad Noche y día Cosas que le pasan a los escritores Algunos dicen que es locura Yo no pienso en eso 2 AM A mí me cuesta dormir Los trastornos de sueño no tienen ni piedad ni fin El techo de la habitación es una pizarra en blanco Al mando de tanto espanto que cargo 3 AM El juego recién empieza, comienza a desarrollarse Es una trama un tanto espesa Las sombras y los daimons escriben unas historias De una forma unírica, sin comienzo ni trayectoria 4 AM Sin ninguna razón Todo toma sentido y surge una nueva creación Una canción escalajón de evolución Una inversión en la cuenta bancaria ambiental que maneja el corazón 5 AM El mío abrazado de mi musa y una canción inconclusa y una letra muy difusa En resumen ya bebí de su perfume Se presume que ya está en las sinfonías para quien las usa Dualidad El yin y el yang La noche y el día no se quieren ver jamás ¿Quién no daría por verte una vez más en los brazos de Morfeo y bajo la luz de Ra? Igualidad Igualidad El yin y el yang La noche y el día no se quieren ver jamás ¿Quién no daría por verte una vez más en los brazos de Morfeo y bajo la luz de Ra? 2 PM Hay flapas de una noche que estuvo de lujo sin Armani ni Versace ¿Dónde quedaron los castillos? En el aire se fumaron como tipos raptados por humanoides 3 PM ¿Y dónde estarán los archivos de secreto y los sueños de celofán? La seriedad del día no supera mi porfía Pero no se fía de ningún tipo de anomalía 4 PM Solo actúo normal Con un desastre en mi cabeza ¿Quién no quiere terminar? Es que el déjà vu no tiene funcionalidad Cuando yo quiero retomar y dibujar esa postal Ya no puedo más No hay seguridad De recuperar esos segundos de gloria monumental 5 PM Otra ilusión desperdiciada Y es que cada parrafada sale cara Porfame a tu cara Dualidad El yin y el yang La noche y el día no se quieren ver jamás ¿Quién no daría por verte una vez más? En los brazos del morfeo y bajo la luz de Ra Dualidad El yin y el yang La noche y el día no se quieren ver jamás ¿Quién no daría por verte una vez más? En los brazos del morfeo y bajo la luz de Ra Dualidad El yin y el yang La noche y el día no se quieren ver jamás ¿Quién no daría por verte una vez más? En los brazos del morfeo y bajo la luz de Ra Sí RM Región Metropolitana Y su estado mental Sí Dice así Vengo de un barrio De artistas y sicarios Mi arte está vivo Mi cuerpo en el obituario ¿Quién más quería en estos tipos? Que representara Estuve en todos lados Pero siempre vuelvo a casa Porto La tristeza de las gaviotas Y canciones de organillos Desafinando notas La depresión de barrio bajo Y el estrés de barrio alto El poder de un barco Que lo quita un asalto Me criaron con que eran todos iguales De repente me salieron Con sus tribus urbanas Pero Lo reafirmo Son todos iguales Siempre y cuando los cubra el esmo Como si fuera sábana ¿Cómo no va a tener espectro Si es cementerio? El último tróctono Es estatua en un promontorio Pesadilla del local Sueño del extranjero Que viene por el infinito Y empieza de cero Personas como recorridos de bus Diversas, distintas A todas direcciones Esperando a que se prenda la luz Para sacarse la careta Dejando fluir pasiones Ya sea en una plaza O en el resto bar más elegante La vista siempre se torna intrigante Sorrías o lloras Obtienes o añoras La respuesta en un letrero Que se descolora Hace unos 20 años Llegué del sur Con un sueño en la capital Y ese SRM State of Mind Así Todo se ve más tranquilo En la noche Desde arriba En un departamento En el centro SRM State of Mind Es temprano De nuevo a empezar Y soportar El periplo De que no va a descansar La ciudad nunca duerme Así que sueña despierto Mira que el futuro Aquí se torna incierto Me preguntaba Sentado en el columpio A las 3 de la mañana Pero totalmente limpio ¿Qué hará la gente acá? En unas horas más Se levantarán Trabajarán Y todo seguirá normal Sí Obviamente Como todos los días El corrupto con su felonía El genio con su rebeldía Todos quieren más Pero pocos han dado más de sí No hablo de material Hablo del existir Sí, ciudad ¿Qué vas a hacer Cuando el destino cobre? Si le debes mucho más Que a todas tus tarjetas Tornaste una generación De colores en tonos ocre Y quitaste la curiosidad A la mente inquieta Tal como lo digo Pero no escuchas Aunque tengas millones de oídos ¿Quién sabe? Tal vez el lugar turístico Se vuelva un basural Y las poblaciones Sean rociadas con cal Gracias por todo Y por nada al mismo tiempo Hasta entonces Nos seguiremos viendo Con el sol del verano La lluvia del invierno El polen primaveral Y el otoño con su viento El otoño con su viento Cómo olvidar el plátano oriental Del colegio Eso es RM RM State of Mind Sí Cómo olvidar esas plazas Con las hojas cancomidas Con los árboles cayendo Pero sigue verde RM State of Mind Monor Monor Uho Gracias.